NANANANANA Chequi, 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 chequi como eh. Dame una vuestrita, otra vez. Chequi, 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 chequi. Chequi, 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 chequiش. Chequi, 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 chequi. Tú la ves. Como hacer lo suyo tú la ves. Alerta, alerta. Pa' que llame no sé sure, pa' que lloro. Alerta, alerta. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 8. Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que siente un, ah, un Y de nuevo un, ah, un Tú quieres un, me gusta el un Te traigo el, ah, un horn a ti Te encanta el, ah, que rico el, ah, sabroso Ah, a ti te va a encantar Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ten a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ten a mí Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Hacho, mami, esos movimientos Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Te gusta esto, pues entonces dale Toma, dale, toma, dale Toma, toma, dale Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Tú no baila como yo Tú no baila como yo Cheki, 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 cheki Tú no baila como yo Tú no baila como yo Cheki, 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 cheki Y salen fiera por naturaleza Vamos a ver toda la chapilla en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a brindar Echate su pa'ca La negra para atrás 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 Tú dime quién es Tiene la compu y pone la música famosa por su bumbu Se mira en el espinco y que linda mi nena Ponen una cervella pa' romperla de protega Saca la cámara, un par de fotos Y asunto al tubo y que mirelo nota logos Se pinta el labio de rojo, un poquito de photoshop Su foto de perfil mata a todos los durros No, 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 no Ese vez se quiera de eso no tan loco Ya que se va a enterar la noche de nosotros Vamos a una parte donde estemos solos Hoy nos tiramos pasos y nos hacemos a mi modo Como dice nuestro mamí que es a la actitud Te pongo a bailar al ritmo de mi curro Poca ropa, poca luz Un poco loca, wiki wiki o como le quieras tú Con mi música al verano, ma, me quema Luego el sol le hace calor, ma, me quema Yo la noche el descontrol, ma, me quema Te agarro suave la cintura y sabe que como yo no hay ojos Tú ninguna Te agarro suave en el momento Yo no tan loco, están subiendo No hay nada más que buscar Conmigo se vive el momento Saca la cámara, un par de fotos La suba al tubo y que mire lo nota logos Se pinta el labio de rojo, un poquito de photoshop Su foto de perfil mata a todos los durros No, 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 no Nadie se va a enterar la noche de nosotros Una parte donde estemos solos Hoy nos tiramos un paso y la luz Llega entre lo que tú, tú, tú tienes para mí Vamos mami, vamos En la noche de que sí Me agarraré la manito y me piga pa' la pared Yo no la vi, ya tú sabes cómo es Como dice Michael Mami, esa es la actitud Yo no bailo al ritmo de mi currú Poca ropa, poca luz Un poco loca, wiki wiki o como lo quieras tú Como dice Michael Mami, esa es la actitud Yo no bailo al ritmo de mi currú Poca ropa, poca luz Un poco loca, wiki wiki o como lo quieras tú Vamos mami, vamos No vuelvas más, ya no te quiero ver Sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy te dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más a ti Nunca más Mentirosa No vuelvas más a mis brazos Mentirosa 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 Yo te creía, me dejé trozaste el corazón con tus mentiras. No vuelvo más, ya no te quiero. Yo te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer, mentirosa, mentirosa. No vuelvas más, nunca más. Hoy lleno de mí a mi corazón, no creo más en tu falso amor, mentirosa, mentirosa. No vuelvas más a ti, nunca más. A mis brazos. Me envías cuando me decías que yo era solo para ti. Me envías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Me envías que ni te reías y te burlabas de mi gran amor. Me envías que yo te creía, me dejé trozaste el corazón con tus mentiras. Me envías cuando me decías que yo era solo para ti. Dara un latigazo, esa se da muy calucetazo Dara un latigazo, esa se da muy calucetazo Yo calíte la comida, si no te la va a comer Tu rabo no es una nena, voy a hacer una mujer Sabés que si me activa te tenés que entregar toda Y toda, 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 a mi mamá, a mi mamá, a toda Y si ella se porta mal, Dara un latigazo Se sigue portando mal, Dara un latigazo Y si ella se porta mal, Dara un latigazo Se sigue portando mal, Dara un latigazo o como ves la burra vos te ves bien buena pega la vueltita que te ves bien buena los turros se mata porque estas re buena para los rompes vos estas bien buena Bami no me vas a matar tu pucu Hola los turros que las pidas te quesan y lisos Cachitas andan pidiendo corriendo rentas las turras Vamos a matarnos las pistas, curras Dale, vamos a turros ¿Dónde están los turros? Que las pistas te calienten Si su cachita anda pidiendo Corriendo de talas turras Vamos a matarnos las pistas, curras Dale, vamos a turros Turra nos matamos 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 Turra ¿Y entonces? Dale un latigazo Esa se está muy pa' lo que pasó ¡Latigada! Dale un latigazo Dale un latigazo Esa se está muy pa' lo que pasó ¡Latigada! ¡Latigazo! Bailen, salten, muevan, suden Sientan el poder de los pasitos burro Bailen, salten, muevan, suden Sientan el poder de los pasitos burro Sexy, sexy, sensual Me va a matar Sexy, sexy, sensual Me la voy a llevar Sexy, sexy, sensual Me la voy a agarrar Sexy, sexy, sensual Y le voy a dar Sexy, sexy, sensual Me va a matar Sexy, sexy, sensual Me la voy a llevar Sexy, sexy, sensual La va a agarrar Sexy, sexy, sensual Y le voy a dar Tira la cama, la turra verita, la turra me pide Dale un latigazo Que se hace también con un petazo ¡Castigada! ¡Dale un latigazo! ¡Dale un latigazo! Que se hace también con un petazo ¡Castigada! 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 Llego ropa y discoteca, así que montala Como un turrillo, dale, montala Y se pone tan pillo, dale, montala Mati Remis, dale, montala Aca soy dos, el matito, así que montala Como un turrillo, dale, montala Tranquilo, raga, que yo se hace montarla Es hora flow, demasiado para las guachas Allá le gustan los turros Que la calienten con pasos Vos sabés que yo no me voy Oh, dale más latigos Allá le gustan los turros Que la calienten con pasos Vos sabés que yo no me voy Oh, dale más latigos ¿Dónde están los turros? Que las pistas te calienten Y su cachita anda pidiendo ¿Dónde están las turras? Vamos a tomar las pistas, curras Dale, vamos allá, turros ¿Dónde están los turros? Que las pistas te calienten Su cachita anda pidiendo Corredores de las turras Vamos a tomar las pistas, curras Dale, vamos allá, turros Turras nos matamos 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 Si ella se porta mal Todo un atigazo Sigue portando mal Todo un atigazo Si ella se porta mal Todo un atigazo Sigue portando mal Todo un atigazo Ayer me llamó mi ex y me dijo que me vi que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo no hago el duro pero por nada lo olvido Un bolito así en mi bello lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Decía venir cada dos por tres peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que me vi que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo no hago el duro pero por nada lo olvido Un bolito así en mi bello lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Decía venir cada dos por tres peleábamos y arreglábamos con sex Tengo los videos y eso te grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando al capela lo hacíamos en el baño Me subía de la vela que lo dieron de tu plan Who no estamos juntos algo me dio estos cráneos Siento que me conocejo que voy a meter en gaño No puedo negar que tu s00 no me extraño Pero tu amos me hizo mucho daño Going to tapas para tu casa a veces no estraba Siento como que eras malas que lo que nos quedabas Son igual que dos bien las veces que te perdonaba Me llamabas a tu mamá porque estaba costumida No sabía por qué pero yo sí lo sabía El único cuerpo que hace en la peladida Digo yo lo sé, tú lo sabes toda vida Yeah, 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 yeah Que ahora me llama Baguio, le quiero Yeah, 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 yeah Quieres volver a ser mi mujer Yeah, yeah, yeah Que ahora me llama Baguio, le quiero Yeah, 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 yeah Quieres volver a... Ay, ya me llamo mi ex Y me dijo que me vi que tenías resabrido Que no pude sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el guido, pero por nada lo olvido Y por lo que así en mi vida no lo consigo Nos hicimos mal, pero también bien Ya hacía venir cada dos Porque peleábamos y arreglábamos Entonces, ay, ya me llamo mi ex Y me dijo que me vi que tenías resabrido Que no pude sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el guido, pero por nada lo olvido Y por lo que así en mi vida no lo consigo Ya hacía venir cada dos Porque peleábamos y arreglábamos Como lo hace pa' moverse así Me tiene loco desde Calabrí Ella me apareció para ti Y entré a su tipo Ella me seguía, también la seguí Charla por aquí, emoji por aquí Baby, tú y yo hagamos un dúo Pero enséñame tus pasos ¿Cómo es? ¿Cómo lo vas? ¿Cómo lo vas? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me enlotece tu cintura Como dice Youngie, mami, tú estás dura Dura Eres la reina de TikTok Cuando subes un video se flota la aplicación, yeah De donde quedaste el culo Contigo quiero hacer la caminata como Kuno Siempre se va a viral No la puedes parar Hay muchas copias pero ya es original Esta es bárbara, la atrevida es aguacha Y en el esta sube fotos en mambacha Puse me gusta y yo le comenté ¿Cómo lo vas? 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estás soltera y se viste de moda Siempre yo la veo una provocadora Y me llamó la atención Con su pateo en acción ¿Cómo lo muevas? ¿Cómo lo muevas? Nadie la puede parar No se detiene Haría la pena y atiende ¿Cómo lo muevas? ¿Cómo lo muevas? Nadie la puede parar No se detiene Yo me pregunto ¿Cómo lo vas? 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 Hey, soy yo Lu-Am El que te pone a parrear Lu-Am Flow cuarentena baby Ja, 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 ja Pulverio Fendi se prende el amor, rojo sangre en la venta ador, a Gorilla Blue vuelo en el interior y las merduzos en culebre en las 22. El chardillo en mi mano del cazador, la pinta completa de Cristian Dior, esta noche no quiero un error, hacemos una pan y la voy a hacer el director. Contigo no me pongo necio, baby, hace todo lo aprecio, porque tú tienes valor, pero muchas solo tienen precio. Se te humedeció cuando te toqué, baby, yeah, yeah, dun, 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 dun. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, dun, 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 dun. Ay, yo voy conmigo a viajar en el jet, Carolina, tú la tienes de Si quieres jugar con Jordan, ven y caile, te voy a dar el último baile, hay fuego en el 23, la botella está llegando y es fe, y síguelo, no le vamos, a este nivel de donde estamos, si mueves el bote más delante, roncamos, nadie nos quita el sueño, por eso roncamos, se te humedeció, cuando te toque, baby, yeah, yeah, contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, el amor no se nos cae, como la tarjeta que no da de crime, veinte mil, el amor crea los pedales, esos hueleos que ya me hizo, y el dios del mundo, el rap, el odin, yo no uso el putón, sino algo la supreme, se te mojaron los labios, los de la boca y los de abajo, mami te quiero ver, estoy en mi visa, bebé, yo te llevo, solo disfruta de la vista, que voy a llevarte pa' rosarte en la playa nudita, pa' que no tires fotos y premitas, y nos vamos a viral y en portadas revistas, se te humedeció, cuando te toque, baby, yeah, yeah, don, 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 ¡Suscríbete al canal!